Muchas gracias, bueno, bienvenido. Primero ya me uno a todas las felicitaciones a su persona y nos congratulamos de que esté aquí, definitivamente doctor. Y bueno, primero felicitarlo por esta iniciativa de modernizar mediante reformas y hacer más eficiente al organismo. Estamos enterados, le damos seguimiento y cuenta con nuestro apoyo para eso. Eso va a ser muy importante para el hemisferio, va a ser muy importante obviamente para las Américas. Si bien soy la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, también he tenido la oportunidad y el apoyo de 32 países pertenecientes a la OEA o que coadyuvan con la OEA para ser electa presidenta de Parlaméricas. Y esto me ha llevado a hacer un entendimiento más global, más amplio sobre todos los problemas que nosotros compartimos con los países con los que estamos en una interacción permanente. Y bueno, yo le quiero decir que nosotros desde el 2012 firmamos un memorándum de entendimiento con la OEA y ha sido muy, pero muy benéfico. Hemos tenido grandes frutos porque de ahí pudimos desprender dos grandes ramas. Podemos decir que somos un brazo armado de la OEA, un brazo armado pacífico, por supuesto, de la OEA. Y ha desembocado en grandes acciones que sin duda le ha permitido a mi país también, como ya le entregaron una ley, ser un, vamos a decir, un referente, sobre todo en materia de parlamento abierto, de transparencia y de probidad. Usted sabe que ya trabajamos esa ley y esa ley es muy importante y estamos en la hoja de ruta para que otros países compartan esta gran experiencia. Y en eso, en este último encuentro que estuvimos en Panamá, de hecho acabo de regresar de ahí, tuvimos el acuerdo de que precisamente un con nacional, un chileno que se llama el senador Hernán Larraín, sea él el presidente de una, vamos a decir, de una red de parlamentarios dentro de Parlaméricas por la transparencia y la rendición de cuentas y la probidad. Y esto a nosotros nos va a permitir compartir una agenda muy, muy concreta con todos nuestros, nuestra red de parlamentos y de parlamentarios, que son las Américas y el Caribe. Y entonces estamos, estamos muy entusiasmados con esa, con esta acción y para lo cual pues le vamos a seguir pidiendo su apoyo para seguir con todos los temas que nos, que nos, que nos preocupan y nos ocupan, como puede ser la buena gobernanza, la justicia ambiental y ir avanzándose a una agenda inclusiva de desarrollo económico sostenible, es decir, un desarrollo económico no desencarnado, sino con la inclusión social. Hemos estado en la ONU, en distintos foros a lo largo y a lo ancho de nuestro continente y precisamente hemos visto que lo que tenemos que hacer es hacer, emprender acciones concretas para buscar la igualdad de nuestras sociedades, la felicidad de nuestras sociedades. Y en eso pues estoy yo a sus órdenes, este Senado de la República se congratula en tenerlo. Gracias. Gracias, senadora de Guerra. Tiene a continuación el uso de la voz la senadora Blanca Alcalá, presidenta del Parlamento. Gracias, señor presidente. Pues nuevamente darle la bienvenida al doctor Almagro, al secretario general de la OEA. Sin duda es muy grato volvernos a encontrar. Lo hemos hecho en distintas ocasiones. Lo hemos, hemos tenido la fortuna en mi calidad de presidenta del Parlamento Latinoamericano de tenerlo como orador invitado en la sede precisamente de Panamá. Y hoy, en unos minutos más, la oportunidad de firmar también un nuevo acuerdo de entendimiento entre ambos organismos. Destacar que en el caso del Parlamento Latino y de la OEA también es larga la relación que existe, una relación que ha dado frutos muy afortunados, tan solo en temas como los de Virtual Educa, pensando y poniendo en el primer plano los temas de la educación. Por otro lado, señor secretario, también sabemos que la región, nuestro organismo, el organismo más antiguo de todos los organismos legislativos en carácter regional que existen, ha sido testigo de las épocas de gloria de la democracia en América Latina, pero también de las épocas sombrías. Y sin duda hoy nos preocupa algunas de las situaciones que existen en la región. Estoy cierta que haciendo eco de los principios que han sostenido a la OEA, de la complejidad del momento que estamos viviendo, pues el respeto a la soberanía de los estados, a la libre autodeterminación de los pueblos, pero también al diálogo político del más alto nivel para encontrar solución pacífica en todas estas controversias, seguramente será un papel portagónico. Y creo que ahí los organismos legislativos de carácter multilateral, como es el caso de Parlaméricas, de Copa o del Parlatino, y como ello, de muchos otros organismos, habremos de hacer de la diplomacia parlamentaria sin duda el mejor instrumento para coadyuvar en estos sentidos. Esta sería, desde mi óptica, una de las preocupaciones que en ocasión de su visita me gustaría compartirle. Estoy definitivamente preocupada por algunos de los acontecimientos en diversos países y creo que hoy más que nunca necesitamos, insisto, hacer del diálogo político y del respeto a la soberanía de los estados pues las mejores herramientas para que efectivamente logremos lo que se requiera en este momento en el mundo, una mejor convivencia de quienes habitamos irreductiblemente este mismo espacio físico que es el planeta. Sea bienvenido, doctor, seguramente seguirán trabajando en temas muy puntuales entre el Parlatino y la organización que usted preside. Muchas gracias.